Llegó la solución a tus manos, Presto Flash, tu casa de empeño. Cuidamos a que recuperes tu prenda, tú decides el plazo para pagar. Compramos tu oro, te damos más por tus joyas y te cobramos menos intereses. Puedes traer vehículos, joyas, línea blanca y electrónicos. Autorizamos tu préstamo en 5 minutos. Teléfono 7871 8717. Estamos en 7ma calle 1-22, zona 1, edificio Costa Rica, Mazatenango. Presto Flash, tu casa de empeño.